El arándate de parte en la mano Un movimiento Hay que escucharte Y para hacer Y para hacer que te quedarse Quieres amar o querés bailar Acertarte, mami, te voy a enseñar Acertarte, mami, te voy a enseñar Yo me mando a bailar Yo me mando a bailar Te quiero para hacerte gozar Para hacerte bajar, bajar con piedos Para hacerte gozar Gozar con piedos para hacerte bajar Bajar con piedos para hacerte gozar Bajar con piedos para hacerte gozar Gozar con piedos para hacerte gozar Bajar con piedos para hacerte gozar Mami, mami, te voy a enseñar Yo me mando a bailar Yo me mando a bailar Te quiero para hacerte gozar Te quiero para hacerte gozar Cuezo mal, qu mission ¡Gracias!